Buenos días, Manuel. Información en vivo desde San Borja. Me encuentro exactamente en la avenida Javier Prado Este. Desde hoy, 15 de agosto, la Policía Nacional pondrá papeletas que pueden llegar hasta los de 1.300 soles a quienes pasen los nuevos límites de velocidad que se han establecido el pasado 18 de julio. De acuerdo con la normativa que se emitió en su momento por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los conductores no podrán superar los 30 kilómetros por hora en calles y girones y los 50 en avenida. Hay que resaltar que hemos conversado con algunos soferes de este sector y eso fue lo que nos hicieron. Obviamente que no, porque es una velocidad muy baja como para que uno vaya en caso de estar en apuros, siente la necesidad de ir un poco más rápido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nada más por eso. En el caso de las papeletas, ¿qué opinión le deja? También están un poco altas, ¿no? Muy exageradas. Para uno que gana un sueldo mínimo o para uno que gana un sueldo bajo, obviamente que es muy alto, ¿no? Este como en el Callao, pues, y veo que acá adentro hay rigor, pues, ¿no? Porque te multa. Mira, yo tengo 46 años manejando y no tengo papeletas por lo menos 15 años, 18, y me pusieron una papeleta por entrar al límite cercado del aeropuerto y al otro a Lima Cuadrada, pero por así no, porque yo me cuido. Y, bueno, hay que tomar medidas para que uno también maneje tranquilo, ¿no? Esa es la... que estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero también hay que tener que, al tomar estas medidas, hay que poner las señalizaciones del caso. Veo que todavía no hay señalizaciones y eso contradice a lo que están dando la norma, ¿correcto? Esa es mi perfección. Como hemos escuchado, Manuel, estas son las opiniones tanto de conductores de sus propios vehículos particulares como de taxistas. Los taxistas se muestran de acuerdo con esta medida, dicen que es algo que les conviene. Sin embargo, por ejemplo, las personas que utilizan su carro particular indican que, por ejemplo, en momentos de emergencia la velocidad máxima es algo bastante complicado o que les puede limitar, o que esos segundos quizás de no pisar un poco más del acelerador puede costar una vida. En tanto a lo que venían comentando también los taxistas en el tema de la señalización, en el punto en el que nos encontramos, en la avenida Javier Prado, este cuadra 31, en el cruce con la avenida Agustín de la Rosa Toro, la señalización tampoco ha sido actualizada. En esta avenida la velocidad máxima debería ser de 50 kilómetros por hora, sin embargo, todavía no se ha dado la actualización necesaria. También cabe resaltar que si se excede hasta por 10 kilómetros por hora por encima del límite, la multa es equivalente a 18% de una OIT. Estamos hablando de 828 soles, además de 50 puntos negativos en su récord de conductor. De igual manera también, si se excede entre 10 a 30 kilómetros por hora por encima del límite, la multa va a equivaler al 24% de una OIT. Estamos hablando de 1.104 soles. Y de igual manera también se le van a restar 60 puntos en su historial en contra. Si se excede más de 30 kilómetros por hora del límite, la multa equivale a la mitad de una OIT. Estamos hablando de 2.300 soles. Y se le sumarían 70 puntos negativos en el historial del conductor. Cabe recordar que la acumulación de puntos en contra en el historial del conductor por cada infracción cometida va, puede derivar en lo que será la suspensión o la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Otro dato adicional precisamente de este decreto supremo es que las entidades competentes, como las municipalidades provinciales y institucionales, tienen un año para adecuar la finalización. Y a los que no lo han hecho todavía, se les está distritando a que lo hagan de manera rápida y adecuada, como es el caso de este sector en el que varios taxistas o coferes que no estén al tanto de la normativa van a ir a una velocidad quizás máxima de 60 kilómetros por hora. Y evidentemente eso va a concluir en lo que sería una papeleta. Esa es la información que tenemos en vivo desde San Huerta y como voy a anotar los entrego, pero exitosa Perú en el 75.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.